Diversión No, un poquito más para acá De aquí a hacerlo más No, no va a entender O sea, gírenlo Gírenlo un poquito No, para ahí Un poquito gírenlo Gírenlo un poquito Para el otro lado Ahí, ahí, ahí ¿Seguro? Así ¿Estás seguro? Sí, sí Bueno, le puedo decir que te puedo hacer Este número Sí, está ¿Por qué no han visto el techo? ¿Qué hay eso? Silencio Está bien la vida ¿Y para quién está haciendo esta decoración? Pues, esta decoración que estamos haciendo el día de hoy Es para un negrito Yo te le decía negrito, negrito Ah, pues y él después me pregunta ahí ¿Por qué no me decís negrito? Ah, pues para él Para el gordo Para David Nueve años está cumpliendo David Nueve años que no te sabe de la mujer Se nos creció la visita Sí Y miren Le vamos a entregar este regalo De parte del papá Eric Qué bonita está, ¿verdad? De lujo Sí Y luego Esta Bonita celebración que vamos a tener, ¿verdad? Se tiene parte de él que es muy especial Que se la manda Ajá A él que lo quiere mucho Siempre va a que tiene Y él sabe de qué Yo recomiendo Así que se la mandó a hacer Pequeña, ¿verdad? Sencilla, pero con mucho amor La verdad Sí, bien bonito Este Cómo le quedó Sí Está bien bonita Quedó bien Más o menos guay Sí, sencillita Pero bonita O sea, es para acá Para Solo La familia, ¿verdad? Sí Acá en casa Así que muchas gracias Que Dios lo bendiga grandemente JR Por Esta bonita sorpresa Cabal Le compramos Y esto Ahora Se pasaron vendiendo por ahí Al igual a papá Papá Eric Que Dios lo bendiga también a él Le prospere en todo Todo lo que Pasa por sus manos Sea prosperado ¿Verdad? Sea una bendición Sí, porque la sonrisa Del niño La alegría Pues eso no tiene precio No No, la verdad Al igual que el amor Pues el amor No, no No tiene precio Pero los niños Dicen que quieran Que amense ¿En qué santa Ustedes niños? Los niños O sea, no No Pueden entender eso ¿Verdad? Porque Si uno les da solo el amor No les da esta clase De sorpresa Pues ellos como que No, es que como Se sienten tristes Pero es que Para un niño Uno no puede decir No hay Está en el caso De nosotros Con Kaleck y Dayana ¿Verdad? Nosotros Hacemos todo lo posible Por complacerlos En todo Y la alegría De ellos Pues no Aunque le dure un ratito Pero Uno lo Lo hace Porque Pero la alegría No tiene precio No No, la verdad No, porque cuando ellos Ay, se alegran bastante Uno hasta Uno mismo se emociona Sí, no Yo me siento bien Contento Cuando Kaleck Le traigo Que sea Una Su pelotita O algo sencillito Y Y si le gusta Lo que a uno Le llena Es que le digan Gracias papá Ajá Me gusta mucho Ajá Bueno Que él por todo Agradece Hasta cada ratito Gracias porque me compraron Este plato Dice Gracias porque me compraron Esta taza Gracias Todo el tiempo Y en las billetes Así que Este día Vamos a estar Celebrando el cumpleaños De David Ezequiel Vamos a ver Vamos a ver La reacción De él Cuando vea Este El regalo Y cuando le tengamos Acá Las sorpresas Vamos a partir Un pastel Vamos a tener una cena Va a estar bien bonito Y el día pues está bien bonito También Bien soleado Ya solo estamos esperando Que vengan ¿Verdad? Sí Ya Hemos andado En una puerta Desde la mañana Usted no sabe Con el Face Para allá Para esto Y ella tranquila Pero Ha valido la pena Siempre uno Esto lo hace De todo corazón Para los niños Siempre Diversión De diversión También Sí Igual que Rápido Paja De tiempo Sí Ya 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 No digas Eso Sí Májeras De cáncer Ya 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 Tenemos Cinco años De estar viviendo Acá ¿Verdad? Sí Y vamos A ver Cinco años De estar viviendo ¿Verdad? Porque para ¿Verdad? ¿Verdad? Como la Ponemos acá Sí Y acá Acá me creí un tiempo Yo también Ajá También Imaginen que Esta casa Tiene un gran Destino Aquí Porque Este Con Una abuela Aquí vivió Bastante tiempo Cuando él estaba Pequeño Sí Y mi abuelita Sí Me quería Me quiso Como un hijo Contá Las tres historias Cuando Le pedías Vista Para que Puedes Comprar Churros A ella Le mandaban Buenas comidas Este Sopitas Arroz Pollito guisado Así Bien seguido Sí Entonces Yo estaba Como 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 Cale Como 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 Cuando Le traían En el Almuerzo Las comidas Esas Ahí Pasaba Este Rogándome Para Que Comiera Y Yo Lo Hacía El Mate Lo Que Hacía Es Que Le Pedía Este Dos 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 Colones Y Me Iba Para La Tienda Solo A Comprar Churros Tortillitas Y Ya Cuando Ya Venía Con La Gran Chorilla Tortillita Ella Me Recuerda Como Me Decía Que No Andría Comiendo Tanto Eso Que La Comida Buena No La Querida Que Que Me Trae Muchos Sentimientos Muchos Recuerdos Bien Lindo Todos Los Que Amamos A Nuestros Abuelitas A Nuestros Abuelitos Me Van A Comprender Y Van A Ver El Amor De Ellos Como Es Cuando 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 Iba A la Escuela Si Allá En la Escuela Se Venía Una Media Tormenta O Lluvia Ella Me Iba A Traer Si Iniciamos El Canal Saludor Sin El Agua TV Yo Salía A Caminar A Hacer Caminatas Así Por Las Calles Con Ellos Y Una Vez Que Estaba Cayendo La Gran Tormenta Los Dos Turquillos Yo Los Andaba Con Unas Hombrillas Y Si Me Gustavo Hablaba De David Te Recuerda Cómo Hablaba Cuando Enojaba Y Cuando Enojaba Y Estaba Ahí Si Con La Mano Ay No Que Me Que Bien Vamos A Seguir En Otro Video Va Pues Entonces Hacemos Este video Sobito Para Todos Bendiciones Por Este Y Hasta El Próximo Llega Ya Van Empezar A Venir Los Invitados Ya